Hola, muy buenos días, bienvenidos a las noticias de hoy, 15 del 11 de 2023. Comenzamos con super energía porque hoy ha salido nuestro puto libro ya, por fin, después de un año ahí haciéndolo, estoy como que parido. Así que, todo el mundo va a pillaroslo, tío, que está guapísimo, te lo juro. O sea, está más guapo que el primero, que ya que es, dices tú, es imposible, pues flipas. Y no sé qué hago haciendo la introducción aquí, me he confundido, pero da igual, ya la he hecho aquí. ¡Vamos para la noticia, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! Mira, mira, va a estar aquí todo el libro para que te compras la publicidad. Las batallas más raras y locas, eh, están en FNAC, en Amazon, en la Casa del Libro, donde quieras, estará ahí, es verde fosforito, que flipas, o sea, que lo vas a ver, como no lo veas, el libro, o sea, cuando lo veas dirás, hostia, qué verde fosforito, esto es más verde fosforito que el verde fosforito, o sea, han creado un nuevo color, esto es Nucelar. Venga, comenzamos con Televisión Española, que va a sacar su primer, bueno, va a sacar la 1, pero en 4K, a partir del 6 de febrero de 2024. Hostia, eh, hostia, qué tecnología. Va a retransmitir en 60 frames por segundo y también va a tener Audio Dolby Outmos 5.1. O sea, esto va a ser como el cine, vas a ver los informativos de la televisión mañana y vas a decir, pero qué puta mierda, pero qué guapo se ve, ¿vale? Pues eso va a ser lo que va a ser. Luego, los que tenéis Apple, que sepáis que la nueva actualización que se viene, bueno, que vendrá el próximo año, ¿vale? En 2024, que no hay líos 18, se va a quedar a ser la hostia. Están apostando ahí todos los de Apple ahí al máximo para meter a saco de funciones de inteligencia artificial, que vendrá también con los iPhones 16, o sea, con los siguientes. Y quieren traer novedad de rompedoras para iPhone y iPad. Y es que ya sabes que la inteligencia artificial se la ha tragado un poquito a Apple y ahora están invirtiendo al máximo para intentar coger a la competencia. Pues bueno, veremos a lo que pasa. Mira, esta noticia es la hostia, porque, no sé si lo sabíais, pero Telecinco intentó fichar a Ibai para que hiciera un programa de entrevistas con famosos, o sea, lo típico que hace Telecinco, que dices, pues ya vale, esto ya está la polla de famosos. Bueno, lo que pasa, a saber lo que me ofrecieron de dinero, ¿eh? Tú puedes ir en plan, venga, 348.000 millones. Y el Ibai, no, bueno, déjame, sí, ya me he pasado la vida tres veces. Él dijo que no lo aceptó porque se sentía incómodo y tendría mucha responsabilidad y tal. Y dijo, mira, si yo estoy bien en mi casa grabando, ya soy millonario, déjame. Bueno, luego, noticias por si comes insecticida, no, pero que sepas que una investigación sugiere que la exposición a insecticidas está relacionada con que tengas menos espermatozoides en los hombres, ¿vale? Y claro, los insecticidas, esto cuando... ¡Hostia, hay una mosca! Espera, tranquilo, que tengo un insecticida aquí. O sea, sus espermatozoides hacen... Como la mosca. Bueno, van a hacer más investigaciones. De momento es un resultado preliminar, ¿vale? Como los preliminares. ¡Ojo! ¿No estás cansado cuando ves el tiempo en el móvil? Dices, pero qué puta mierda. Si ayer me dijiste que iba a llover y no ha llovido y hoy me dices que hace sol y está lloviendo, cabrón. ¿Qué haces? Bueno, pues ahora el Graphcast, una inteligencia artificial de Google, ha mejorado todo eso. Bueno, es el código abierto, ¿eh? Y entonces ha cogido todos los datos meteorológicos desde el 79 hasta 2000 y poco. Y bueno, casi hasta ahora. Y ha hecho unos cálculos y te dice el tiempo que va a haber, basándose en los datos meteorológicos que hay por aquí. Y te dice el tiempo que va a haber en un... Tarda un minuto en calcularlo. Y en un minuto dice los siguientes 10 días, el tiempo. Y tiene un 90% de fiabilidad, ¿eh? Es la hostia. Es los métodos antiguos, o los que usan la tele y todas esas mierdas, pues tardan varias horas en calcular el tiempo. Esto lo di en un minuto. Dices, pero qué voy a calcular. Si esto es todo fácil. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver cómo si funcionaba. Esto no me creo nada. Que luego los de la Fórmula 1 también pronostican, no sé qué, y luego no aciertan la mierda. Bueno, que sepas que los que tenéis WhatsApp en Android, a partir de 2024, las copias de seguridad comenzarán a ocupar espacio en el Google Drive. Que antes era como gratis o así, por así decirlo. Pues ya no. Así que los que tenéis en la fase beta de WhatsApp, en diciembre ya empezarán a ocupar los espacios. Y al resto de peña, a primera mitad de 2024. ¡Mira! Han salido el concurso del mejor aceite del mundo. A ver si no sabes que... Pues no es español. Cago en la puta. Normalmente siempre gana España o Portugal. Digo España o Italia. Pues este año ha ganado un sudafricano que se llama Rustica State Collection Coratina. Joder, vaya puto nombre. Ponle más apellidos. 97 puntos. Luego, el segundo sí que fue un español, que fue Campos de Viatia. La Dama y Vera Edition Limitada. Joder, vale también. Ponle más nombres también. Y el tercero también fue español. Al Alma de Olivo Ojiblanca Ecológico. ¿Vale? Por favor, si me estáis... Alguien que sea de estas empresas que nos mande aceite y yo lo pruebo. Mira, fíjate. De los 100 mejores aceites del mundo, 61 fueron españoles. Pues bueno, habrá que probarlos. Oigo que sé. Bueno, les vamos a un poquito de deportes porque el caso Dani Alves ya está enfilándose al final. Y es que la audiencia de Barcelona ha dicho que Dani Alves pues tiene que ir al banquillo porque se va a comer en una cárcel. Bueno, ya está en la cárcel. Pero por toda la movida, la presunta agresión sexual. Lo que pasa es que sus abogados están intentando llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Entonces están negociando con la víctima y se están mirando a ver si dicen, mira, Dani Alves se come cuatro años en la cárcel pero nosotros te damos un chorro de dinero de indemnización. ¿Vale? Entonces está la chica o su grupo pues pensando. Bueno, están negociando. Yo que sé lo que está pasando. Pero para que tengas una idea. ¿Qué haces? ¿Tú que coges el dinero o que se pudre al otro en la cárcel? Está ahí, ¿eh? Cada uno... Bueno, por cierto, hoy es el sorteo, la segunda ronda de la Copa del Rey. Es a la una. ¿Vale? O sea que cuando, si quieres verlo en marca y en aras y esas mierdas, pues te... Que ya ves tú, va a ver un puto sorteo. Luego te ves que a quien te ha tocado y ya está. Pero bueno. Pues eso, que lo sepas. Djokovic ayer perdió contra Sinner. Que es la... O sea, llevaba 19 victorias seguidas. Flipado. Ya estaba ahí al máximo. Podía sacar a los perros y todo. Y... La perdió en las ATP Finals de Turín. Pero bueno, todavía no está eliminado. Luego tiene que jugar contra otro y luego ya ver quién busca... Quién si gana, pues ir a las semifinales y esas movidas. Y la Fórmula 1. Hay una noticia que llena el Motors. Va a proveer los motores para el equipo de Andretti. Andretti. Que van a hacerlo de... Bueno, quieren hacerlo de Cadillac. Marca Cadillac para la Fórmula 1. Pero bueno, esto se va para el 2028. Voy a quedar un poquico. Y tal. Podría ser una nueva escudería para... Para la Fórmula 1. No entiendo muy bien lo que acabo de decir. O sea, que los de la Fórmula 1 supongo que son los mejores. Que luego me decís... Es que lo he dicho mal. Que tampoco puedo contar de todos los putos deportes. Luego, esto es lo que pasó ayer. El Barça en Champions ganó 5-0 en femenino. Y en la Copa del Rey, pues el Altseneta ganó el Zaragoza. Y luego lo que va a pasar hoy. Que no hay gran cosa. También hay Champions femenina aquí abajo. O al Madrid contra el Chelsea. Pero los demás deportes son calificados en el Mundial en África. Y calificación europea, no sé qué. Mira, jugué a Israel. Anda, qué curioso. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Porque el presidente chino Xi Jinping ha llegado a Estados Unidos para su primera visita en seis años. Ahí al país norteamericano. Bueno, así que se va a reunir de forma bilateral con Biden. Y van a tener un dialoguito de estos. Porque están las cosas bastante tensas. Hay crisis entre China y Estados Unidos. Pues bueno, a ver si se relajan un poquito y se comen los ojetes. Mira esta noticia. Hay un... ¿Sabes que unas 5.000 personas al año mueren? O bueno, resultan afectadas por las minas terrestres. Porque sabes que las minas terrestres es un puto... Eso sí es un campero. Campero máximo. Bueno, más de 60 países de momento tienen mogollón de minas sin explotar. Y las peores, por si vas así de viaje, son Siria, Ucrania, Yemen y Myanmar. La Birmania. Tienen a saco de víctimas porque tienen un chorro de minas ahí y tal. Entonces hay una campaña para intentar pedir a todos los países que por favor dejen de usar minas. Vale, que no vale. Es que al final nos vamos a matar ya casi sin querer. Entre las minas y los drones y su puta madre. Es que al final te vas a quedar en casa y te me han matado. ¿Por qué? Pues yo que estaba ahí comiendo. Ya está. Todo el mundo se muere ahí sin querer. En fin. Venezuela. Ayer te dije que la Unión Europea estaba diciendo que, mira, no iba a levantar las sanciones. Se la ampliaba otros 6 mesecitos más. Porque como no... Hasta que no vean que en Venezuela hay unas elecciones así justas y mierdas de esas. Pues nada. Y ha dicho de Venezuela. Ah, sí. Pues mira. La Unión Europea no va a poder observar todos los procesos electorales en Venezuela por por culpa de las sanciones. O sea, que es la pescadilla que se muere la cola. Se muere la cola. Pues muy bien. Pero bueno. Nos vamos a Argentina porque... No sé si lo sabías, pero en Chile... Eh... 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 La han pillado en Argentina y quieren traérselo de nuevo a Chile. Ahora están diciendo... Estadita, me lo... El pavo este que se escapó y le voy a cantar a las 40. Bueno, pues que sepan lo que pasa. Luego, esta noticia en Argentina es bastante what the fuck. Estás en un hospital, ¿vale? Tú eres un narcotraficante o algo de eso y te has tenido un accidente. Estás enfermo y te meten en un hospital. En eso que llevan cuatro pavos, otros sicarios, ingresan, se meten al hospital y dicen... Oye, perdón, ¿dónde está el baño? ¿Está por ahí? Muy bien, me da igual. Se suben a la habitación. Esto es puto el padrino. Suben a la habitación y intentan matarte, ¿vale? Pero en el intento se cargan al policía que te está custodiando la puerta y también hirieron a una... A una enfermera. Pero al... O sea, a mí. O sea, al narcotraficante que estaba ahí en la habitación no le hicieron nada. Y al final los cuatro pavos se... Se fueron. Huyeron. Escaparon. Dices tú, ¿qué puta misión acabas de hacer? O sea, te has dado cuenta que es la mejor misión de... Y no, esto no puedes hacer reset. O sea, te ha cargado un policía así porque sí y el otro no... ¿Qué haces? O sea, ¿pero para qué os pago? Madre mía, qué desastre. ¡Qué desastre! ¡Porque debían más pelis! No, no, han visto Soprano. En fin. Bueno, vamos un poquito a la guerra porque las fuerzas israelíes anunciaron que han tomado algunos edificios claves de jamás en Gaza. Se han quedado con el edificio legislativo y gubernamental y también algunas instalaciones de entrenamiento. Así que... Ojo, ¿eh? Veis la fotica del ejército ahí. Voy a comandar a Israel. Y... Hay algunas negociaciones todavía con que a lo mejor hay un posible intercambio entre prisioneros, entre Israel y jamás. Pero bueno, eso está todavía... Hasta que no pase no me lo creo nada. Luego, han salido más españoles desde Gaza. Unos 74 hispanopalestinos han sido evacuados al Cairo y del Cairo ya los traerán para España. Y esta noticia que son 80 líderes mundiales, incluidas, pues, Yone Belarra y Jeremy Corbyn, están pidiendo a la Corte Penal Internacional que detengan al primer ministro de Israel, Netanyahu, porque está haciendo un masaco de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino. Y luego vemos aquí un poquito las noticias de lo que está pasando en los hospitales de Gaza, que está siendo un puto desastre. Que hay muchos pacientes que ya, que tienen cáncer, pues, no pueden tener tratamientos. Y Turquía y Egipto están planeando dejar salir del país a mil de esos pacientes que tengan cáncer y llevarlos a Turquía para que los traten. ¿Vale? Luego, mira, está movida, ¿eh? Las fuerzas de defensa de Israel han tomado el hospital Al-Harotins en Gaza. Y cuando... Es que hay un vídeo. No te puedo poner los vídeos porque luego me tiran las putas cuentas porque dicen que estoy fomentando alguna puta mierda. Pero ahí en el vídeo salen los soldados israelíes enseñando los túneles que hay bajo los hospitales y acusan a Hamas de haberlos usado como refugios y centros de mando. Además de que dicen que han desviado la electricidad que llevaba... O sea, que tenían el hospital, desviaban la electricidad y se lo metían a los túneles para ellos. ¿Vale? Eso que dice Israel. Y luego también hay otra noticia porque el ejército de Israel ha llevado a cabo una operación dentro de un hospital en Gaza. Se han metido ahí con operaciones especiales o lo que sea y con un personal médico para intentar hacer cosas. Cosas, no sé, no lo especifica. Y ya está. Dentro de un hospital, ¿eh? Haciendo operaciones ahí. Es un paintball. Bueno, no sé si te lo has preguntado, así yo te lo doy, yo te informo para que estés siempre informado, que la sandía se ha convertido en un símbolo de Palestina. Entonces, no sé si lo sabes, pero te voy a explicar por qué. Y es que cuando se acabó la guerra árabe-israelí en 1967, la bandera palestina fue prohibida. ¿Vale? Entonces, los palestinos, como protesta, usaron las rodajas de sandía, pues más o menos tienen los mismos colores. Pues dijeron, mira, pues te voy a tomar por culo. Entonces, luego ya en los acuerdos de Oslo del 93, les dejaron otra vez la bandera palestina fue reconocida y tal. Pero bueno, pues si ves una, yo que sé, a lo mejor la piña que se pone en los nicks, se ponen emoticolos y mija de esas, pues si ves que es una sandía, pues a lo mejor es por eso, o no, o que le gustan las sandías. Yo que sé. Bueno, pues que lo sepas. Esto es el mapa, que más o menos está igual. Bueno, está... Aquí están evolucionando. Bueno, joder, no se puede mover, caño, que es un PowerPoint. Esto creía que era la página. Pero bueno, más o menos. Avances por el sur y ya está. Abajo no están tocando nada. Está por el norte. Venga, ¿qué pasa con la guerra de Ucrania? Pues poca cosa, la verdad. Te digo, Yao, que Europa ya está avisando a Ucrania que toda la munición que le prometieron, unos 300.000 obuses... De momento le han dado 300.000 obuses, pero le prometieron más. Y ya Europa está diciendo que, o sea, a lo mejor no nos da. Que yo digo, joder, macho. O sea, está dando todo a la OTAN a saco de armamento a Ucrania y se están quedando ya sin suministro. ¿Y Rusia de dónde, coño? ¿Tienen una fábrica de Urujais ahí? ¿Qué flipas? Porque, madre mía, pero eso no es un país. La OTAN es como 300.000 países, pero bueno. Entonces, están necesitando a Ucrania que tenga cuidadico porque no van a darle toda la munición que le prometieron, ¿vale? De hecho, la industria de defensa europea está exportando el 40% de todo el armamento que está haciendo, ¿sabes? No se va a toparla. Pero bueno, iban a seguir aumentando la producción, pero que es que la capacidad no da para Europa mismo. Y esto lo que nos dice es, esta noticia también nos dice que, claro, es que Ucrania necesita armamento urgentemente porque quiere enfocarse en pasar el río Nieper y controlar un poquito la situación del frente. Pero bueno, la munición la necesitará sobre todo a partir de marzo de 2024. O sea, antes de marzo, porque cuando empiezan ya las ofensivas, cuando se quitan las lluvias y todo eso, ahora se pone en pausa el server por ahí, más o menos. Entonces, tienes unos meses para rearmarte. Y cuando empiece marzo, cuando llegue marzo, a darse hostias otra vez. Ahí necesitas armas. Bueno, eso es lo que te cuento. Y luego, si nos vamos a los medios rusos, vemos cómo instructores de la OTAN y el FBI han entrenado a perros para destruir posiciones rusas y detectar minas en la República de Lugansk. O sea, la idea es que entrenaban a los perros en plan, mira, tú vete ahí, vete ahí a aquel sitio y ya está. Tú solo, perro, vete ahí a tomar por culo. Entonces, le ponían el chaleco con explosivos y el perro iba todo feliz. Y luego ya desde lo lejos, pues le explotaban. Bueno, esto lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, como de entrenar lo típico que se metiesen debajo de los tanques. Pues... pues eso. Perros, tío. Los humanos. No se pueden matar solamente los humanos. No, los humanos tienen que joder también a otras putas de animales. Aquí nos jodemos todos a nadie. En fin, nos vamos a España. Aquí nos jodemos, aquí en España nos jodemos todos y ya está. El PP, que ha aprobado una reforma del reglamento del Senado, que va a permitir que la tramitación de la ley de la amnistía, pues, se retrase unos dos mesecitos, ¿vale? Eso sirve de paso, porque no hay manera de pararlo, ¿eh? Porque ya sabes que el Senado no sirve para nada. Pero dos mesecitos que va a traer como el aj, por así decirlo. Pues muy bien. Y luego vemos como el presidente del PP ha pedido a la Unión Europea que intervenga contra la ley de la amnistía en España porque está afectando, pues, a todo, ¿no? Esto no puede ser lo típico que dicen, que afecta al Estado de Derecho, que es una amenaza, a la democracia europea y todo eso. Y ha advertido que España podría ser, esto lo dice Sefejo, ¿eh? Ha advertido que España podría ser sancionada como Polonia, Hungría y Rumanía por debilitar el Estado de Derecho. Y luego tenemos esta otra noticia que nos comenta un poquito que la Comisión Europea, pues, no ve problemas con lo de la ley de la amnistía porque, pues, no puede intervenir ya que eso es un asunto nacional y tampoco se puede meter en los jaleos de la hostia. Además de que si el gobierno estuviera incumpliendo sistemáticamente algún artículo de la Unión Europea, pues ahí sí que interviene. Pero si es una cosa puntual o lo ve así un poco que es con cosas internas, pues tampoco se va a meter en Cristo la Unión Europea. Pero bueno, la Unión Europea, como hoy te dice A y mañana te dice B, pues vete, a ver, a lo mejor mañana nos sorprende. Las manifestaciones en Ferraz siguen habiendo cada vez 1.300 personas. Bueno, ya sabes, la gente, cada uno cuenta como quiere. Pero bueno, hay poca peña, ¿eh? No como los fines de semana. Y están ahí, pues, haciendo críticas a la prensa española, a, yo qué sé, haciendo cánticos. También había gente que rezaba, no sé qué, hacía contar el rosario. Hay un poquito de popurrí de mucha gente y de mucha ideología. Pero bueno, lo típico, al principio, la de ayer, empezaron un poquito pacíficamente y luego, como sea, al final de la noche, pues siempre viene algún pispado que empieza a tirar botellas y se lía. O sea, bueno, la noticia así más heavy es que mañana es la investidura de Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, que mañana vas a ponerle a tele y te vas a comer con esos diputados como si esto fuera el día de Navidad ese que te pone la Lotería de Navidad esa. Qué pesado, cuando hay Lotería de Navidad, es un coñazo ponerle a tele, ¿eh? Pues bueno, pues mañana es igual, es un día de esos que dices tú, ¿por qué pongo la tele? Si es que en todas las putas cadenas, chaval. Los tones. La movida de esto es que, supuestamente, Pedro Sánchez va a salir como presidente de gobierno porque ha hecho toda la amnistía, pactos y hostias, o sea, que luego, para que no salga. Pero la movida es que Podemos está indeciso, ¿sabes? Hostia, hostia, aquí sorpresa la gaunas. ¿Y por qué está indeciso? Porque algunos dirigentes de Podemos están proponiendo que se abstengan parte del equipo para dar un toque de atención al PSOE. O sea, lo que sería lo mismo. Te abstienes en la primera votación, o sea que no tiene mayoría absoluta, así que tienes que ir a una segunda votación y ahí sí que sí, pues investes a Pedro Sánchez. Pero no has dicho, ¡eh, mira, has visto! Casi no te haces presidente. ¡Qué susto! Te has quedado en toda la cara. Bueno, ¿y qué está pidiendo Podemos? Pues Podemos dice que quiere que esté incluido un poquito más en las negociaciones porque ya Podemos está como que no pinta nada y también quieren que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad y tal. Se están quejando tampoco. También que no hay comunicación, consumar y todo eso. Bueno, hay unas movidas aquí que tienen unos y otros que te quedas loco. Bueno, movida también aquí en el rescate de Siemens Gamesa porque se ve que está un poco carino y el gobierno está viendo cómo coño sacar 3.000 millones de euros para rescatar a esta empresa, ¿vale? En Alemania, Siemens Energy ya ha recibido 12.000 millones de avales del gobierno. Aquí en España están viéndolo porque es que hay 5.000 empleos en juego, entonces 5.000 personas en la calle así de repente es demasiado. Bueno, van a ver lo que hacen, pues eso, que lo sepas. Los sevillanos, que sepáis que el jueves a mañana son los Latin Grammy, los Grammy latinos. O sea que se te petará la ciudad de coches de policía, se te cerrarán calles, verás a famosos por la calle tomando yo que sé, manzanillas o como sea eso, lo que sea. Bueno, pues eso, el Palacio de los Congresos, el jueves. Hay una noticia bastante curiosa que es esta, que en Barcelona un grupo de más de 10.000 padres ha creado un documento en el que se comprometen a no comprar móviles a sus hijos hasta los 16 años. ¿Y a mí qué más me da...? Bueno, o sea, entonces esto abre un poquito el debate de a partir de qué año... O sea, yo es que no sé cuántos años tenía cuando... Yo también he sido de otra generación, ¿sabes? Pero ¿cuántos años le das un puto móvil a un niño, sabes? Pero claro, la movida es esa que está... O sea, ¿por qué se han reunido padres? Porque claro, tú estás en el clase y si un chaval tiene móvil, bueno, el resto, chaval, va a llegar a casa y se va a poner... ¡Es que Fernando tiene móvil y yo no tengo! Y claro, al final el último que no tenga móvil será un pringado. Porque claro, luego los que tienen móvil crearán sus propios grupos de WhatsApp, no sé qué, harán planes... Y claro, tu hijo no. Y entonces es marginación y todo ese movimiento. Entonces la cuestión es, se agrupan todos los padres, en plan, aquí ningún niño de la clase, hasta que uno tenga, entonces... Dominó, pero bueno. Pues ahora te creo así un poquito el debate. ¡Andy Lucas, tío! Esta es la noticia buena del día del hombre. ¡Andy Lucas que van a dejar de dar conciertos! ¿Por qué? Llevan 20 años dando conciertos a saco. Bueno, pues se ve que a Lucas... Que no sé quién es de los dos. Andy y Lucas. ¿Lucas es el gordito? Bueno, pues ya no es gordito. Sí, ya no me acuerdo. Bueno, pues... Fernando diagnosticado, cardiopatía. Así que no puede... Tiene que reducir un poquito la actividad profesional porque... Porque... Porque si no se muere. Pero han dicho que antes de retirarse un poquito... Bueno, va a ser una pausa, ¿vale? Le dicen ellos. Pero antes de hacer esa pausa, van a hacer una gira de despedida. Si es una pausa, no haces gira de despedida. Pero bueno, una gira de pausa. Que lo sepas. Y... La noticia buena del día... Es si te gusta el frío. Si no, pues estás jodido. Es que a partir del lunes viene un puto aire polar de esos árticos que te van a dar el ojete por el culo. Van a bajar las temperaturas. Va a llover. Que ya va siendo hora. Porque es que miro a la calle y parece que estamos en agosto. Menos mal que no salgo. Si no, no puedo salir. Pero bueno, ahora con mi libro todo guapo, como va a hacer frío, ¿eh? Con las batallas más raras y locas. Mira, mira, mira cómo me subo. Pues... Lo puedes leer en casa. Con la chimenea. Y si no tienes chimenea, pues... Te pones un vídeo de Netflix. La chimenea esa. Bueno, pues esas son las noticias de hoy, tío. Espero que te hayan gustado. Y voy a ver de qué te hago el vídeo hoy de dibujos. Que seguramente dejemos un poquito ya la política española. Que me estoy hartando ya, ¿eh? También estáis... Algunos comentarios de los vídeos. Estáis muy politizados vosotros, ¿eh? Relajaos un poquito. Que sois unos pesados. Pasaos al lecherismo ilustrado, que es mucho más feliz y... Y... Y bonito. Nos vemos mañana a las 9. Que, por cierto, luego salgo en la radio, ¿eh? Salgo en Onda Cero, que estoy promocionando el libro. Entonces, claro... Que no sé si sabes que saco un libro. Bueno, nos vemos mañana, venga, chicos. Hasta luego, locopizzas. Tú, tú, tú. Tío, échame una mano en Patreon para que pueda seguir currando para ti. Fíjate que toda esta gente ya ha colaborado, ¿eh? Faltas tú, macho. Te dejo el link en la descripción.